Bueno, a disfrutar, a pasarla a ver, vamos Milonga pa' recordarte, Milonga sentimental Otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que son cosas del querer Besos brujos, besos brujos que son una cadena de desdicha Y de dolor, besos brujos Yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza En mi alma, en mi vida Cuando tú no estás Todo es dolor Cuando tú No estás 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 No